En ningún momento se rindió a ningún equipo y creo que Japón avanza, pero el mundo del béisbol ganó hoy. Benji, buenas noches. Bajo esa misma línea, usted dice que el mundo del béisbol gana, pero ¿cuánto gana México con el impacto que han dejado en este torneo? No solamente para estos jugadores, sino para lo que viene y para el país como tal. Sí, estos jugadores, esa familia que está ahorita en el vestidor, la verdad que lo dejaron todo en el terreno, jugaron con todo su corazón, con toda su alma, estaban peleando, haciendo todo lo posible para poner el nombre de México en alto. No se logró la victoria esta noche, pero se logró poner el nombre de México en lo más alto que podemos en este deporte. Estuvimos a un batazo, a un picheo, el batazo que pegaron de home run, ese picheo, fue un buen picheo, inclusive el picheo estaba casi picado, ahí quitaron la gorra, o sea, fue un batazo contundente, a un buen picheo, pero estuvimos a nada de ganar el partido, entonces, pues que no puedes decir, ah, quisiera que hubieras sido eso, hubieras sido el otro, o sea, el hubiera no existe, y estoy sumamente orgulloso de los jugadores, del staff, de toda la directiva que formó el equipo, y también de todos los aficionados por su entrega al equipo, el cariño que le brindaron, y las buenas vidas de todos los mexicanos que están alrededor del mundo. Sí, Benji, a pesar del resultado, felicitaciones por la gran participación del equipo mexicano, quiero preguntarte, ¿qué te llevas de esta experiencia en este clásico mundial? ¿Qué es lo que atesoras? Y la segunda pregunta es, ¿qué valor le das, y cómo puedes definir la actuación de Randy Rosarena en este equipo? Gracias. Increíble, Randy, increíble, el día de hoy nos dio la oportunidad de remontar, después de un cuadrangular que muchos equipos, ante una potencia, ante un equipo también lleno de estrellas, ahí se nos pudo haber ido del juego, y no, él inició el rally, peleamos, volvemos a tomar ventaja, como los guerreros que son, y pues, ¿con qué me quedo él o la otra? ¿Con qué me quedo? Pues que México, pase lo que pase el juego de mañana, si hubiera otro clásico mundial en un mes, dirías, México puede ganar, México tiene con todo para ganar el campeonato del mundo, y eso hace tres semanas, no sé si muchos expertos dirían eso, ¿no? Entonces, es una tremenda satisfacción saber que estamos considerados entre los mejores del mundo, lamentable que no se pudo conseguir la victoria hoy, porque, te lo digo, sinceramente, yo tenía toda la confianza del mundo, ganando el día de hoy, íbamos a ganar mañana, pero eso se lo hubiera, eso queda para un futuro. Jennifer, Jennifer de la Vida Béisbol, antes del juego, hablamos un poco de la fanaticada y del impacto de este torneo, terminando este juego de la manera que lo terminaron, fue un show, en realidad, y como usted dijo, ganó el béisbol, ¿qué tan importante de verdad fue este partido en particular para el béisbol de México? Creo que no me equivoco en decir que el béisbol, mañana va a tener que ganar alguien, va a ganar o Estados Unidos o Japón, ¿verdad? Estados Unidos, en Estados Unidos, el béisbol no va a crecer, espero que crezca, ¿verdad? Pero no va a crecer tanto, o sea, no es un cambio radical, en Japón, Japón, el béisbol ya es el número uno, en México va a haber un cambio radical, este, no sé si mañana, o dentro de una semana, o un mes, o un año, pero el béisbol va a empezar a crecer, va a volver a ser, si no el deporte más importante, este, va a traer, estas dos semanas van a traer a muchos jugadores, jovencitos, atletas mexicanos, tanto en México y mexicanos en el extranjero, entonces, por ese motivo, siento que fue una victoria, a pesar de que no se ganó el día de hoy. Rafael Padilla, el Padre TV, República Dominicana, la pregunta es la siguiente, ¿qué tan difícil es asimilar que se jugó bastante bien y no llevarse la victoria? Es parte del béisbol, me siento como si hubiéramos ganado el campeonato, no nos toca el premio, estuvimos a nada de conseguirlo, y la verdad que perdimos, pero no fuimos derrotados, esa es la otra, esa es la otra cosa, no fuimos derrotados, nos ganaron, no ganamos el juego, pero fuimos, fue una victoria para México, fue una victoria para el béisbol, fue una victoria para el béisbol de México. Sí, muy buenas noches, Natalia Batista de la República Dominicana, del Centro Canal 13, mi pregunta es lo siguiente, ya México dejó de ser la ceniciente en un clásico mundial de béisbol por el historial que vienen arrastrando, le ganaron a Estados Unidos 11 carreras por 5, eliminaron a Puerto Rico, y hoy para mí fue el mejor partido que he podido ver durante el clásico, estoy en la primera etapa. El relevo de México después de salir Urquidis, vino los inconvenientes, ahí fue la falla realmente. Pues claro que no nos hubiera gustado, creo que Cruz salió un poquito descontrolado, desafortunadamente. Se sır pasó lo que viene, Se percentua lo que viene todo, nunca fue rápido. Vivieron los calculados, y juntaron a lo que viene a hacer, estoy usando pakai paket". Gracias loinga muy bien. Así que nosotros se he dejado de sentir, así que nosotros lo llevaremos adelante. ¡Gracias!